¡Hola, hermanito! ¿Qué es de tu vida? He hablado con mamá, te echo de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil. Bueno, eso es todo. Sé que no aguantas las charlas. Que te quiero, chaval. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No es fácil aceptar que vas a morir totalmente solo. Me caí por una cantina hoy. Tengo la cadena rota, no puedo caminar, no puedo andar. Con toda aquella culpabilidad dentro. Si sigo aquí voy a morir. Vamos a empezar los dos de cero. Fuera de esta cala. ¡Oña! Me pregunto si soy alguien bueno. Si merece la pena el esfuerzo que hacéis conmigo. Me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero. ¿Por qué? Si tienes que pedir perdón tantas veces... Puede que tú seas el culpable. No. Fuera de esta cala. Vamos a empezar los dos de cero. Fuera de esta cala. Buenas tardes. Cercaja.